Están a su alrededor, quisiera una pregunta ¿Qué hace el sexo en internet? El poder de una bebé Que hace un porche no te la rey Un pigma en mi club Una duda en un burbu Que ha sufrido sin sufrir Se sigue un chino que la cosa Más fácil disparar los ojos Y si que tú Quizás Quien me manda ser adicto de tus besos Si la luna no es de gays Mi boca sobre mí Que hace un casto en un motel Que hace un género en un cuartel ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subas tanto en el mercado Besos tan improvisados Un despecho al portafol ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Va a vengarnos de los dos Y hace un río en este verano Un judío sin paisanos ¿Y qué estoy haciendo yo? Sí ¡Gracias! Fiz La, 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 la La, 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 la